Y a esta hora invitados musicales en la revista de SMI. Gabriela Arriaga, bienvenido. Qué bueno que estés acá con nosotros. Bueno, pues encantado de estar aquí con ustedes otra vez. Casi como un año, ¿no, verdad? Hace un año, exactamente. Manuela, muchas gracias. Alejandra, muchas gracias. Y, no, pues contento de estar acá. Feliz con lo que venimos haciendo, con lo que estamos promocionando. Y, pues, bueno, qué mal le pimos a la vida. Seguir así exitosos como va esta canción, Con Quién te Olvido. Con Quién te Olvido, que hace parte de esta nueva producción discográfica que incluye 11 temas, de los cuales hay algunos en donde le metes más banda a tu música. Total, los 11 son banda. Todo bien, banda sinaloense lo grabamos allí en Sinaloa, en un pueblito que se llama Guamuchil, de la mano de uno de los mejores productores que hay en este momento para esta zona, como es el señor Luciano Luna. Él hace producciones para El Chapo de Sinaloa, para Julián Álvarez, Gerardo Ortiz, que son de los más taquilleros. Si hablamos de banda ya grupal, tienen la séptima banda, la banda MS, el Recodo, que es la mamá de las bandas, como lo tienen catalogado, es una banda con muchos años de historia. Entonces, pues, no, pienso que gracias a Dios vivimos con una excelente persona y se logró lo que queríamos. De hecho, él me felicita porque dice, Gabriel, tú no pareces colombiano, pareces mexicano, te adaptaste a la banda excelente, y no todo el mundo se acomoda a la banda. Así que, pues, bienvenido al género, aquí a Colombia. Y pienso que la persona indicada para hacerlo no sabía si exactamente era Gabriel Larriaga, pero sí debería ser un artista local, un colombiano, y pues gracias a Dios que fui yo. Y es lo que estamos impulsando, este género que está gustando mucho. La banda es alegría, la banda es fiesta. Sí. Bueno, Gabriel, ¿cómo describimos, aparte de decir que es alegría y fiesta, este género que estás impulsando, y qué cara hace la gente en Colombia cuando lo escucha? No, pues fíjese que, Manuela, viene, está gustando mucho, fíjese, el video está muy visitado en las redes sociales. Cuando vamos a las entrevistas, la gente llama y quieren el disco. Le decimos, dicen, es que es muy bonito, está gustando mucho. No estoy de secto que de pronto alguien me diga, no, lo prefería como estaba antes, o no sé, porque uno está en esto, uno es figura pública, está uno con la gente y está dispuesto a cualquier cosa. Así que, pues, vamos bien, y como dice la canción de un amigo, estoy tranquilito por ahora. Gracias a Dios. Y en este nuevo álbum también hay cuatro canciones en las cuales haces covers. Sí, claro. De las mías tomo dos canciones muy exitosas, como es Letra Chiquita, aunque no sea mayo, les hago la versión banda, gracias a Dios las versiones son mías. Luego tomamos una canción muy famosa de un grupo norteño como es Lupe y Polo, que ustedes son acá, que son muy exitosos ellos, dos pasajes. Le dejamos el acordeón a la banda para que no pierda esa esencia de lo que es este éxito, esta canción. Luego retomamos una canción del señor Vicente Fernández, acá entre nos, pero la hacemos al estilo de Gabla Arriaga. Es más alegre, viene muy bonito. De hecho, cuando hago una canción siempre que sea conocida y que sea un éxito grande, trato de dejar ciertas cosillas de ella para que no vaya a perder esa esencia, sino que la gente la identifique y tan pronto escuche. Y, pues, bueno, ahí vamos bien. Y las otras siete son inéditas como Con Quién te Olvido. Bueno, Gabriela, ¿a qué partes del país y del mundo ya has llevado esta nueva producción musical y qué países siguen por visitar? Bueno, venimos acá promocionando fuerte aquí en Colombia. Acabamos de llegar de Sinaloa, de grabar este género. Allá la canción nos quedó apoyada a cuestión radial. Ahí donde estamos grabando en Bamuchil, fuimos a Mocorito, Sinaloa, y estuvimos en Guasave, Sinaloa también. En esos tres estados, luego en Mexicali, ya me la están tocando también en tres estaciones de radio que tenemos el contacto de buenos amigos. También les enviamos el video a uno de los canales y la canción nos la están ayudando muy bien allá. Ahora vamos a estar el 18, 19 y 20 de septiembre, el mes que sigue. Vamos a estar en Los Ángeles, California, haciendo tres días de concierto en la Feria del Caballo Español, que es muy importante allí. Y pues nos contactan, gracias a Dios. Estamos, digamos, bendecidos, afortunados. Para mí son bendiciones de Dios. Allá nos colocan bandas sinaloenses, nos colocan caballos también, así que por eso no vamos a tener inconvenientes. No van a sufrir. No, para nada. Y acá vamos a estar de gira promocional a parte y de conciertos también en San Francisco, en Huitima, Cundinamarca. Vamos a estar en Bucaramanga, en Yopal, Capitanejo, entre otras cositas que por hacer pendiente, pues venimos muy bien. Y acá pues con mi grupo, que es mi banda Fusión, venimos pues trabajando muy bien, gracias a Dios, y todo lo que es el equipo de Gabriela Arriaga. Sí, seguramente será un éxito, no solo aquí en Colombia y en México, sino también en países como Ecuador, como Perú, Venezuela, Costa Rica, Estados Unidos, en donde han sonado muchísimas tus canciones. ¿Qué tal si comenzamos cantando Con Quien te Olvido? Un pedacito de Con Quien te Olvido. ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y tu apellido. ¿Con quién te Olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en cualquier parte, no te aseguro que algún día pueda olvidarte. ¿Cómo te Olvido? Si yo he venido a esta vida, solo amarte. De eso trata esta canción. ¡Qué lindo! Es un éxito, es un éxito, la verdad. Es como con qué clavo saco este clavo. ¿Y no vas a poder sacar ese clavo? No, no, no. ¿Por qué no? Tiene nombre y apellido como dice la letra de la canción. Así es, es una canción bien bonita, que de hecho unos amigos acá que están con mariachi y me dicen, vamos a montarla, vamos a hacer un pequeño arreglo en mariachi para serenatas de reconcilio o de perdón, está como anillo del dedo. Si no vuelve con esa canción, creo que difícilmente ya no vuelve. Y esas serenatas sí que se van a vender, porque si son serenatas de reconciliación, ¡ay, cuántos están por ahí pidiendo cacao, como se dice! Y hay muchas que funcionan. Muchas, y ojalá funcionen, la verdad. Esta va a funcionar. Gabriel, ¿tienes video de qué sencillo y dónde fue el rodaje de este video clavo? Bueno, tenemos un video muy bonito, sencillo, de esta canción, ¿Con quién te Olvido? Tuvimos la oportunidad de tener dos escenarios que nunca había pasado esto en mi carrera, pero pues aprovechando que estábamos ahí en Sinaloa, fuimos a Mocorito, ahí grabamos una parte de las imágenes que aparece de la banda y el caballo, son en Mocorito, donde está con la modelo, es aquí en la Vega, Cundinamarca, con nuestra amiga Mila Sánchez, que muy profesional ella para trabajar, se trabajó a gusto, así que pues hay dos imágenes, una historia que la gente puede apreciar en este video, en las redes sociales ha sido muy apoyado el video, la gente lo comparte, lo comentan, y nos tienen muy contentos del género como está gustando de bien, así que pues vamos fuertes y vamos a ver qué dice el público, que es el que efectivamente es quien manda la parada, dice la convertimos en éxito, lo apoyamos y listo, pero vamos bien. Qué bueno que nuestros artistas colombianos estén ya incursionando en este género, en este género aquí en nuestro país y que cada vez tome más fuerza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la revista, regálanos por favor tus redes sociales para todos nuestros televidentes que aún no te siguen. Claro que sí Alejandra, a los amigos televidentes de la revista nos pueden seguir en el Twitter y en el Instagram como arroba gabrilarriega9, tenemos nuestro canal en YouTube también, en el Facebook nos encuentran como gabrilarriega y siempre la gente nos escribe, nos dicen cosas, cosas bonitas, les contestamos obviamente también a ellos, quizás no lo haga al mismo día, lo hago a veces a los dos, tres días porque por las ocupaciones, que acabamos de llegar de pronto de la gira promocional, de conciertos o simplemente estoy trabajando con mis caballos aquí en las pesebras, aquí en Cajicá, entonces pues a veces llego uno cansadito y... Pero siempre. Y no responde de una, pero que tengan paciencia a todos los seguidores de Gabriel Herrera porque él sí responde los mensajes a través de las redes sociales. Mil y mil gracias nuevamente por acompañarnos hoy en la revista de SMI, un gusto enorme tenerte aquí en el set. No, a ustedes un millón de gracias a nuestros directivos, a toda la familia de este bonito programa, La Revista, así que gracias por la oportunidad y Dios los bendiga y muchas gracias y esperamos volver por acá con más noticias nuevas. Gabriel ya sabe que esta es su casa, así que bienvenido siempre con cada nuevo sencillo. Esta es mi casa. Aquí lo esperamos. Voy a traer todo por acá. Todo, la almohada, el colchón, lo que quiera. Aquí siempre lo recibimos con toda la alegría. Muchas gracias. Y usted bendiga, Alejandra y Manuela, gracias. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos de lunes a viernes a la una de la tarde con nuevos capítulos y a las seis y treinta de la mañana con nuestras repeticiones del programa. Ya saben que estamos pendientes de todas las redes sociales, de sus mensajes, que nos encanta ver a través de esas redes, arroba la revista CMI. Nos vemos mañana, que estén muy bien. Y los dejamos con el nuevo video de Con Quien te Olvido, de Gabriela Rial. ¿Sabes qué, mi amor? ¿En dónde encuentro unos labios como los tuyos? ¿Para qué me den esos besos, chiquita? ¿Cómo le hago? ¿Dónde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién me encargo a alguien que quite mi zampoco? ¿Y qué pesarla como tú me vuelva loco? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y tu apellido. ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en cualquier parte, no te aseguro que algún día pueda olvidarte. ¿Cómo te olvido si yo he venido a esta vida solo a amarte? ¿Y sabes que, mi amor, en dónde encuentro unos labios como los tuyos para que me den esos besos, chiquita? ¿Cómo le hago donde se piden las mujeres con tus ojos? ¿A quién le encargo a alguien que quite mi zampoco? ¿Y qué besarla como tú me vuelva loco? ¿Con quién te olvido? ¿En dónde busco un amor tan parecido? ¿Con quién demonios borro lo que hemos vivido? Si este deseo tiene tu nombre y tu apellido. ¿Con quién te olvido? ¿Con quién me quito estas ganas de besarte? Si tu ternura no se encuentra en cualquier parte